¡Hey, yo! Ahora por mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lavadome, el valenciano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Precioso, preciosa. Hoy se viene algo grosso, algo épico, algo que dices, nah, de locos. Soda Stereo en la ciudad de la furia. Reaccionamos a Profugo. A mí me flipó, ¿me entiendes? Salté de la silla como un enano, disfrutando, gozando con soda. Vamos a ver en la ciudad de la furia. Gira, me verás volver. Me has dicho Lavadome. Si te gustó Profugo, imagínate esta. Esta te va a flipar. Así que, chat, ready, vamos. Buenos Aires, 2007. Iba a decir 2017. ¿Ok? Bro, solo ha sonado la guitarra, el bajo, la batería y la gente ya está loca. Mira, mira. Eh, 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 eh. Es que entiendo que la peña se vuelve... Es que te empieza... Te empieza a entrar la música por el cuerpo, ¿me entiendes? Me verás volar por la ciudad de la furia. No, 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 no. Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará. Guau, chaval. Guau, chaval. Esto, hermanito, cuando rompa esto. Ah, ah, pará. Cuando rompa esto, hermano. Está, está entrando muy bien. Ha empezado muy bien este tema. Bro, ha empezado muy bien este tema. Muy, muy bien. Con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. ¡Uh! ¡Ah! Guau, esto va a ser gore. Os lo digo... Soda Stereo, tío. Pero segunda canción que reaccionamos me gusta, me encanta, me transmite esa energía de quiero reventar todo, quiero ponerme a saltar y hacer un poco de la hostia, ¿me entiendes? Pero es una vibra muy chica. Pero iba a decir, pero es una vibra muy chill. Y de repente... ¡Me verás caer! ¡Dios! ¡Bro! Demasiado, demasiado. Me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás olvidar. Es que no se aprecia... ¡Chad, Dios! No se aprecia por la calidad del vídeo, pero está todo el mundo saltando en plan pa, 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 al unísono. ¡Dios! ¡Joder, qué buena, eh! ¡Chad, raf! Recomendarme más de soda. Recomendarme más de soda. O aquí abajo en los comentarios, o aquí en mi Instagram. Si no me sigues, vas, me sigues. Me envías un saludo. Yo te envío cien mil saludos y me dices... ¡Lavadome esta de soda! ¡Vas a gozar! ¿Me entiendes? Y yo te la reacciono. Recomendarme más de soda, tío. ¡Qué gozada, bro! ¡Qué gozada! ¡Entre Dios piernas! ¡Entre tus piernas! ¡Me verás volar! ¡Por la ciudad de la furia! ¡Es que es...! ¡Aaah! ¡Donde nadie sabe de mí! La peña a capela. Todo el mundo cantando. ¡Qué flipas! Fijaos cómo está cantando todo el mundo. Todo el puto mundo es una locura. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Ya está. Ya está. Es que tiene el toque ese, la vibrita chile esa de... ¿Sabes? Pero a la vez te rompe, hermano. Esto es un temazo, bro. Esto es un hit de la hostia. ¿Cuántas visitas tiene esto? 180 millones, chat. 180 millones. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. ¡Buenos aires! ¡Buenos aires se ve... ¡Tan susceptible! ¡Ese destino de furia es... ¡Lo que en sus caras persiste! ¡Cantemos! ¡Buenos aires! ¡Buenos aires! Me acabo de reventar una rodilla. Mira esto. Mira esto. Cuando dice... ¡Cantemos! ¡Y toda la piña que apela! ¡Adiós! ¡Cantemos! Ahora vuelve la canción, ¿no? ¡Me verás caer! ¡Oh! ¡Qué abuso de solo ahí! ¡Qué abuso de solo con el bajo, bro! ¡Qué abuso! ¿Me entiendes? ¡Qué abuso! ¡Oh! 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 Nah, esto, esto, este solo final Este, este solo final Nah, demasiado Demasiado, bro Demasiado, hermano Demasiado, bro Demasiado Sin sentido, bro Nah, sin sentido Sin sentido, manín Sin sentido, Argentina, bro Sin sentido Sin sentido, Argentina Sin sentido, nada Nada, hasta aquí la reacción, de verdad Qué locura, tío, qué locura Si te ha gustado, déjate un like Y suscríbete para apoyar el canal Estamos ya nada de 10.000 suscriptores en YouTube Suscríbete, manín, para apoyar el canal Nos vemos en un próximo vídeo Que va en la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Sobre todo con Soda Stereo Yo soy Labadón, el valenciano Os quiero muchísimo Aguante Soda Stereo Aguante Labadón Aguante Argentina Aguante la madre que os paría a todos Un besazo Chao